Es una decisión de la Presidenta que obviamente cuenta con absoluto respaldo, también dándole un fuerte abrazo a todos aquellos que venían cumpliendo una función y que ahora pasan a cumplir otra, y que lo han hecho con muchísimo esfuerzo y con muchísima dedicación y con toda la expectativa de que estos nuevos nombres en el gabinete seguramente indicarán la profundización del proyecto que empezó el 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner, y que sigue ahora de la mano de la Presidenta de la Nación. Y por supuesto, para todos nosotros, lo más importante del día de ayer no fueron los cambios de gabinete, sino ver a la Presidenta reintegrada a sus funciones, absolutamente recuperada de todo lo que fue su intervención quirúrgica y con toda la energía y toda la buena onda para seguir gobernando este país como lo venimos haciendo durante estos 10 años. La Presidenta ha mesurado y ha ponderado que era el momento de introducir estos cambios y que lo ha hecho, obviamente, para seguir profundizando la gestión que llevamos adelante del 25 de mayo del 2003. Y nosotros somos todos militantes políticos y cuadro político de este proyecto y todos sabemos que quien conduce este proceso político es la Presidenta y es la Presidenta la que tiene la responsabilidad y la que tiene la mirada de diseñar quién es el equipo de gobierno en determinado momento y baja determinadas circunstancias. Lo importante es que hay un proyecto político que encabeza la Presidenta y que se viene renovando y profundizando desde hace 10 años. Es un proyecto político que a pesar del paso del tiempo no se estanca, sino que avanza y se hace cargo de los problemas. Y la Presidenta de la Nación es la primera en esa actitud de hacerse cargo de los problemas, de recuperarse rápidamente, como decía el Ministro, para volver a estar en funciones y ponerse a trabajar con un equipo nuevo, no un equipo nuevo, con algunos integrantes nuevos en el equipo que le van a dar seguramente más fuerza y más empuje a esta tarea tan difícil que es gobernar un país. Gracias. 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 Gracias.